Este año me ha tocado ser el prego nuevo de las fiestas de mi pueblo y sin mandolina siento que me falta algo y creo que no estoy preparado pero al final me animaron, yo cogería un instrumento, lo afinaba, echaba unas folias y grillas y hasta el solondón. Es para mí un orgullo y me llena de alegría y a la vez me pone nervioso porque como bien saben los que me conocen que lo mío es de folclore. Se acercan las fechas más importantes de nuestro pueblo donde ponemos las casas blanquitas y puertas pintadas y las costureras a tope para hacernos la ropa de estreno. Ya las costuras ya no graban tanto, ya porque ya tienen la ropa que las compran allí. Son fechas de invitar amigos y familiares y compartir con ellos nuestras fiestas. En la plaza se hacía en Ventorrillo, se llenaba de gente, recuerdo aquellos bailes, juegos populares como jicanas, carreres de saco. Finalmente llegaba el gran día el 24 de agosto, nuestro patrón, San Bartolomé, donde venía la banda militar acompañando la procesión y por la tarde se jugaba el campanato de bolas con los dos equipos, el equipo de Mario Andreino y el otro equipo era el de Manuel Álvarez, conocido por Manuel el Daniceto y Massimino de León. De acuerdo que se jugaba la bola ahí en el camino de tierra que estaba ahí a la iglesia. Ya era tierra todo pero que antes no había faltado. Y por la noche nos dimos a ver la fusión del teatro. San Bartolomé ha sido un pueblo agrícola y marinero. También trabajaba en la tierra tanto el hombre como la mujer para sacar el sustento para la familia. Los marineros se iban a la costa y llegaban solo en las primeras semanas del mes de julio para la fiesta de su patrona, la Virgen del Carmen. Recuerdo que los marinos le cantaban versos a la Virgen. Cuando íbamos con la rondalla a Recife por los años 62, 63, en la boca del muñe y al lado del puente de las bolas, le cantamos a la Virgen este verso. Madre bendita del Carmen, patrona de los marinos, clara estrella de los mares que alumbra nuestro camino, vos gozáis tanta grandeza, gozos os quiero cantar, o consuelo de las penas, lucida estrella del mar.